Yo sé que me amabas pero solo me engañabas Te alejaste, te fuiste cuando más te necesitaba Ahora busco pa' olvidarte, yo no quiero recordarte Ojalá que nunca en la vida vuelva a encontrarte Ahora que lo pienso bien, tú eres una traicionera Una linda mariposa que va y se posa con cualquiera Ahora que lo pienso bien, eres una traicionera Una linda mariposa que va y se posa con cualquiera De rama en rama, de palo en palo Y cuando quieres, te vas volando De rama en rama, de palo en palo Y cuando quieres, te vas volando Ahora que lo pienso bien, tú eres una traicionera Una linda mariposa que va y se posa con cualquiera Yo creí que mucho me amabas pero era mentira Te alejaste llevándote todo, robaste mi calma Tantas noches de pasión y fingiendo sentir amor Al final solo me dejaste angustia y dolor Ahora que lo pienso bien, tú eres una traicionera Una linda mariposa que va y se posa con cualquiera Ahora que lo pienso bien, eres una traicionera Una linda mariposa que va y se posa con cualquiera De rama en rama, de palo en palo Y cuando quieres, te vas volando De rama en rama, de palo en palo Y cuando quieres, te vas volando Ahora que lo pienso bien, tú eres una traicionera Una linda mariposa que va y se posa con cualquiera